La justicia en Artigas procesó con prisión a un hombre por abusar de la mejor amiga de su hija de 13 años. Según supo el Centro Monte Carlo de Noticias, el ahora procesado, un hombre de 35 años, se encontraba en una fiesta particular en su casa, junto a su hija y la mejor amiga, que en ese momento estaban ingiriendo alcohol. Aprovechándose de la situación, el hombre, y sin el consentimiento de la mejor amiga de su hija, abusó sexualmente de la misma. Una violación, un delito de una persona de 35 a un adolescente de 13 y un consentimiento que no fue válido. La relación de este hombre, procesado ahora con prisión, con la menor, ¿cómo era? ¿Era amiga de la hija, la menor violada? Sí, que ahora empieza el sumario y cuando empieza el sumario, las partes pueden solicitar nuevas probanzas, pero a mí me queda clarísimo, tengo más que elementos de convicción suficientes, para haber hecho lo que hice.